Las oficinas del paro cerraron el mes de mayo superando las 31.000 personas sin trabajo. Esto implica un descenso del 4% en un solo mes, con más de 1.000 personas que dejaron de estar inscritas. En el último año esa cifra es de más de 2.000 personas y una diferencia de más del 6%. Siguen siendo mayoría las mujeres que aparecen en las listas del paro, en concreto 6 de cada 10 personas desempleadas. Todos los sectores se beneficiaron de la caída del paro. Fue más impactante en servicios o en industria. Solo subió la lista de aquellos que no contaban con un empleo anterior. En cuanto a los inscritos en la Seguridad Social, se cuentan 2.800 afiliados nuevos, lo que roza el 1% con respecto a abril. En un año se han creado 7.000 puestos, por lo que los trabajadores en Navarra rozan ahora los 290.000. En España el número de parados registrados bajó en 84.000 desempleados en mayo. El volumen total de personas inscritas en las oficinas se sitúa por encima de los 3 millones. El nivel más bajo en este mes en los últimos 10 años.